Son imágenes del alcalde de Torremolinos, Pedro Fernández Montes, acompañado por otros miembros de su equipo de gobierno municipal, acudiendo a la Plaza Jesús Santo Rey en la Nogalera, que a partir de las 9.30 horas acogía la séptima edición del Encuentro de Encaje de Bolillos, organizado por el Ayuntamiento de Torremolinos, con el fin precisamente de dar a conocer esta singular actividad, además de convertir la jornada en una expresión de convivencia entre los aficionados a la misma. El bolillo te habla, además necesitamos simplemente lo que es el hilo, alfileres y estos palitos, que se llaman bolillos, y va bien, va muy bien y una técnica facilita. ¿Cuánto tiempo se pueden lograr obras de arte como la que tenemos aquí? Como esta, pues en dos meses es suficiente, ya más envergadura, pero vaya que con esto, con dos meses es suficiente. Y gracias al taller que usted dirige, cada vez es mayor y mayor la afición a los bolillos, al Encaje de Bolillos en Torremolinos. Hasta hoy en día sí, todos los años tenemos nuevas alumnas que tienen el interés, unas que empiezan de nuevo, otras que quieren recobrar lo que tenían de antes, pero sí, vamos cada vez con más alumnos. Encajeros y encajeras del propio Torremolinos, así como de Mijas Costa, Nerja, Torre del Mar, Ronda, Fuengirola, Estepona, Laurín el Grande, Málaga, San José de la Rinconada en Sevilla, o Grazalema en Cádiz, han compartido experiencias en las carpas instaladas al efecto en la Plaza Jesús Santo Reyn durante toda la mañana, aproximadamente hasta las 14 horas, y posteriormente compartían un almuerzo en la Caseta Municipal de la Juventud en el recinto frial. Ah, muy bien. Me parece importante que la tradición siga y que los jóvenes estén expuestos a este arte que es muy antiguo aquí en España. Oh, y esto estupendamente. Bien, bien. Ah, perfecto. Muy bien, muy bonito, mucha gente, muy animado. Perfecto. Es la primera vez que vengo y la verdad que me ha encantado. Y yo lo hago porque me relaja mucho. Que parezca difícil y tal, a mí me relaja. Me parece muy bien, muy bonito. Yo he venido muchas veces y me ha gustado muchísimo, por eso venimos, porque nos gusta. Y nos gusta que nos soportan bien con nosotros y que lo hacemos bien. Ah, estupendo. Yo es la primera vez que vengo, pero por mí es fantástico. Hemos visto muchas cosas bonitas que hacen las demás y entonces, muy bien. Fantástico. Pues yo llevo viniendo ya todos los años, desde un principio, porque mi hijo vive aquí y me dice, mamá, va a ver un encuentro de encaje de bolillo que a ti te gusta mucho y me vine. Bueno, pues yo me puse a ver los puestos. Yo no sabía que venía detrás del señor alcalde de cooperación. Yo no los conocía. Y ahora le estoy diciendo a una señora, señora, no coge usted este par de bolillos, que le va a salir mal. Coge usted este. Y me dicen desde detrás. Y usted dice, ¿sabe por qué no viene? Le digo, yo he enseñado 20 allí en mi pueblo, en Grazalema. Y entonces ya, pues nada, desde ahora venga, nombra, apellido y pueblo. Y me manda saludar todos los años para que venga. Así que, y nosotros estupendamente. Digo. El séptimo encuentro de encajes de bolillos se convertía así en el mejor homenaje a lo auténtico, que a fin de cuentas también es lo que perdura en el tiempo.